en esta ocasión por aplicar los acordes de la sevillana el perro del carretero de lubricant es una sevillana que me ha pedido también suscriptores y ya en primer traste en la mayor y si bemol hacemos 1 en la séptima 2 en re menor 2 en si bemol 2 en 2 1 en si bemol 1 en sol menor la segunda 1 en la séptima 2 en re menor 2 en 2 2 en si bemol 2 en sol menor y ritmo centro y el estribillo es 1 en la séptima no perdón 3 1 en re menor 1 en sol 1 en do 1 en fa 1 en si bemol nota intermedia 1 y vuelve final 6 1 5 1 2 1 y 3 1 la cuarta y la prima la única que se dejan al aire vale nota intermedia entre si bemol y la esa es la sevillana empezamos sol menos si bemol la ritmo lo que lo que lo que podemos hacer es ser pelo sería quinta tercera segunda primera segunda y tercera y si hay mucho 1 en la séptima pues un arpegó 2 en re menor 2 en si bemol 2 en do 1 en si bemol 1 en sol menor lo que va cambiando es el principio lo hacemos en 3 2 1 en el re menor si bemol con cuarta en 3 2 1 en el si bemol con quinta y 5 y 4 3 2 en el do en quinta 4 3 2 me refiero a las cuerdas en quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera y cuarta en si bemol igual en sol menos igual podemos utilizarlo como recurso el nación de un fina joven sobra una ropa de calor y los golos son los leyes el amor del carretero y el ruido de los jueces y aunque no quente y llevo a vida ese siente peligro sin que vaya ni sombrero y siempre acerque a mi hijo es sobre el carretero cuando he puesto sol sol menos podéis ver que le añado aquí le añadimos el 6 1 se queda muy bonito en el primero lo hacemos en sol menos y después el 6 1 y el 3 2 también se queda ahí muy bonito ese acorde bueno pues espero que os sirve cualquier duda me la consultáis sin problema bueno puesbernador voy a ver que ahora yo voy a ver que ahora y estamos listos y YEAH entonces tengo que esa y y y y sta